¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver las dos variantes que hay para que los utilicéis porque, como podréis apreciar, es uno de los ejércitos más sencillos para no complicaros la vida y conseguir plenos de manera más o menos fácil. Pues bien, los dragones, este spam que ya os digo que es un ejército como tradicional, no porque no es una combinación que lleve montadragones, no, 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 nada, solo dragones, un spam, pues eso, de toda la vida. Para ello, vamos a comenzar, eso sí, con Zapquay, ¿vale? Es importante el tema de los rayos y los terremotos para eliminar una determinada zona de la aldea por donde queremos que los dragones no se vayan. Es decir, la clave de cualquier ejército, que sea de spam, que sea terrestre o aéreo, en este caso de aire, es limpiar ambos laterales. Y fijaos, este creo que es el mejor ejemplo del mundo, rey narquera en el lateral izquierdo, rey bárbaro en la zona de arriba, con eso conseguimos que nuestros dragones lleguen al ayuntamiento. De hecho, esta base tenía los dos sopladores en contra, no, porque bueno, el ayuntamiento te lo quitas al principio, pero te quedan todas las defensas para el final. Ok, no pasa nada, voy a llevar todos los dragones, unos globitos, tampoco demasiado, y es que mirad que tremendo spam, o sea, totalmente sencillo. El rey en la parte de arriba, yo recomiendo, eso sí, si tenéis las mascotas al máximo, que por ejemplo aquí CCL no tiene el ave fénix, incorporar el rey bárbaro con el ave fénix. Pero si no, bueno, pues como en este caso, la morsa. Y también, algo muy curioso, el tema de los hechizos, no lleva ni congelaciones, yo os digo que CCL se nota que lleva tiempo sin atacar porque prácticamente nadie usa, bueno, sin hechizos me refiero, nadie usa curaciones y rabias, todo el mundo lleva congelaciones, y curiosamente, atacando antimeta, bueno, pues está viendo que los dragones están más fuertes de lo que parecía, y no es el único, o sea, no es el único que he visto últimamente atacar con dracos, poquito a poco se van, bueno, pues apareciendo más, pero mirad que destrozo, o sea, le ha sobrado todo, dos rabias, una curación, y ya está, una línea recta, la luchadora que también ha incorporado en la parte de abajo para completar un poquito el trabajo que había empezado la reina arquera desde la zona inferior, y todos los dragones en pie, sí, bueno, la base no estaría 100% al máximo, pero sí al 95%, o sea, que es un diseño de TH15, que bien os podría salir a vosotros en las Clan War League, y con dragones sin dificultarse nada, ni titánides, ni nada, o sea, dragones atacando por aire, ya estáis viendo qué sencillo. Vamos a ver un poquito las diferentes variantes que hay, porque sí es cierto que se puede atacar con estos, por ejemplo, con el spam de Zapko y Terremoto, o sea, rayos y terremoto me refiero, pero también existe la posibilidad de cambiar un poquito la estrategia utilizando clonaciones. Bueno, vamos con este otro ejemplo, ¿vale? El segundo de los casos con clonación como si fuera puro Ayuntamiento 14. Para ello va a utilizar un truco que aquí guardarlo, que es muy OP, para eliminar el costado izquierdo. Hemos visto en el caso anterior cómo tiraba la reina arquera por un lado y el rey bárbaro por otro. Aquí va a hacer el funnel, va a limpiar ese costado con ayuda de unos globos, unos globos que no hubieran sido capaces de llegar hacia el antihéreo de no haber sido por ese hechizo de murciélagos. Por eso os digo que toméis nota, ¿no? Porque en esos puntos son donde uno puede dar el paso de calidad necesario, tanquear un antihéreo con un hechizo de esqueletos, perdón, un hechizo de murciélagos, que obviamente van por aire. A veces es uno de los efectos y uno de los trucos más OP. Una vez hecho esto, como ya hemos quitado con dos baby dragons todo el costado izquierdo, volvemos a repetir la jugada. En este caso, rey bárbaro y reina arquera. Sin embargo, en esta base ya estáis viendo cómo el Ayuntamiento está de manera, o sea, no está como al principio que ha tirado todos los dragones al medio y primero se ha quitado el downhole, no. Aquí estaba ladeado, así que la opción a elegir, en lugar de tirar rayos y terremotos, ha sido que los dragones vayan avanzando hacia el centro, donde están las infierno, donde están las catapultas, y que simplemente sea un zeppelin el que tumbe el downhole. Obviamente ese zeppelin no se puede tirar así como así, ¿no? No se puede tirar a la ligera. Hay que coordinar la habilidad del centinela para que cuando los dragones lleguen al medio, coincida también ese zeppelin que llegue al Ayuntamiento. Y una clonación, un hechizo también bastante útil, porque a veces solo con globos que llevemos en el castillo que nos hayan donado, no es suficiente para tumbar el Ayuntamiento. Por lo tanto, una clonación, nos aseguramos el downhole y ya habéis visto, ¿no? Los hechizos de furia al inicio, uno tras otro, en línea recta y una curación al medio, y luego rematamos con nuestras heroínas, ¿no? Bueno, en especial con la luchadora, que va a ser en la mayoría de los casos la encargada de eliminar las defensas que se queden en pie. Los dragones parece que no, pero van aguantando, ahí lo tenéis, le queda tan solo la catapulta, y una vez más, sorprendentemente, otro pleno con un spam de dragones, y es que no se complica la vida, o sea, no es un ejército más elaborado con una caminata, que ya subiré un vídeo al respecto al canal, que es otro de los ejércitos más de moda, o que se están poniendo de moda hacer un ataque de dragones, pero con una caminata invocada de la reina, con hechizo de invocación. Obviamente, ese ejército es mucho más difícil, pero quería subir primero este, porque me parece el más sencillo con el que posiblemente podáis adquirir tablas, ¿no? Para que empecéis a practicarlo tanto en desafíos como en guerras normales. Ya sea esta opción con Zeppelin o la otra de rayos y terremotos, ambas opciones son más que suficientes. Vamos con el último de los ejemplos, y aquí ni clonaciones ni nada, o sea, mirad. Unas pocas congelaciones, cuatro furias y una curación. Limpieza de los laterales, otra vez, todos los ataques se parecen, y eso que las bases son distintas entre sí. El rey limpiando la parte de arriba, reinar que era limpiando la parte de abajo, y otro truquito, ¿no? Al menos saber aprovechar la limpieza, porque esto no es tirar los héroes y ya está, y cerrar los ojos, hay que intentar darles valor útil. Y para eso, dos aperturas, una para la patata de la catapulta de abajo, otra para la catapulta de arriba, y de esta manera tan sencilla, consigue que sus héroes se quitan dos de las defensas clave. La catapulta de abajo quitada, la catapulta de arriba eliminada, los dragones avanzando, primer hechizo de furia para que entren, curación en el medio, sobre todo si el diseño rival tiene alguna torre de veneno, un hechizo de furia, o aquí mejor dicho, dos hechizos de furia para tumbar el ayuntamiento, porque, bueno, los dragones estaban en el centro y los ha usado de manera paralela, la habilidad del centinela que se la había reservado para el final, sabiendo, ¿no?, que esa torre infierno múltiple objetivo caía en la parte de abajo, se podía quedar, bueno, descolgada o esconder algún tipo de trampa, y aún así, los eléctricos, perdón, los eléctricos no, los dragones, con la luchadora que todavía ni siquiera ha desplegado, van a ser los encargados de tumbar esto. No sé muy bien por qué esta base tenía una torre de magos de ayuntamiento 11, la verdad, no me lo preguntéis cuando el resto de edificios están al máximo, pero bueno, el jugador defensor sabrá por qué ha preferido subir de nivel un cañón a una torre de magos, algo bastante absurdo, pero bueno, para que estéis viendo, ¿no?, incluso en este caso, que se nota un poquito la ausencia de nivel, la luchadora que todavía conservaba el escudo, la acaba de tirar por el escudo, y la acaba de tirar, de hecho, desde el costado izquierdo, yo creo que ni siquiera lo hubiera hecho falta, pero bueno, para rematar, ¿no?, y no complicarse demasiado la vida, luchadora, el escudo para encadenar defensas, y una vez más, tres estrellas con dragones, ya lo veis, haciéndolo bastante sencillo, así que nada, no me voy a entretener mucho más, espero que os haya sido de utilidad, hasta aquí el vídeo de hoy, un boli si os ha gustado, y nos vemos mañana en el siguiente, con mucho más, brazos, brazos.